Dos goles en dos partidos y tres derrotas es el saldo de la participación de Mohamed Salah en la Copa Mundial tras la derrota 2-1 sufrida el lunes por Egipto en su despedida del torneo ante la Arabia Saudí del técnico argentino Juan Antonio Pizzi. Salah puso a los egipcios arriba los 22 minutos tras controlar un pase largo y sacar un remate por encima del arquero Yasser Al-Mosailem. Salman Al-Haraj empató de penal en el descuento del primer tiempo después de que Ali Gabr fuese derribado dentro del área por Fahad Al-Mugayyad y Salam Aldawasri marcó el tanto de la diferencia segundos antes del silbato final con un remate desde un ángulo difícil que superó a Esam El-Adari. Encaminada por un gol de Luis Suárez, Uruguay bajó de la nube a la anfitriona Rusia con su mejor partido en lo que va del Mundial al imponerse el lunes 3-0 para atrapar el primer puesto de su grupo. La anotación de tiro libre de Suárez en los primeros compases, el tanto de su socio de ataque Edison Cavani y un autogol ruso certificaron la victoria en Samara, con la que la Celeste redondeó el ideal de nueve puntos en el grupo A. Rusia jugó con inferioridad numérica a partir del minuto 36. Con gran sufrimiento, Portugal quedó segunda en el grupo B tras empatar el lunes 1-1 con Irán. Los campeones europeos se medirán ahora con Uruguay el sábado en Sochi por los octavos de final. Cuaresma disparó con el empeño izquierdo al ángulo del arquero de Irán, Ali Beiramban, para poner en ventaja a los lusos en el Estadio Morodovia, Arena de Saransk, escenario de un duelo de máxima tensión con dos penales sancionados mediante el sistema de revisión por video, uno de los cuales falló el lastro del Real Madrid. Ronaldo desperdició un penal sancionado por el árbitro paraguayo Enrique Cázares mediante el VAR, tras una falta del zaguero Sayed Esatolahi, contra el delantero a los 52 minutos. España ganó su grupo al empatar el lunes 2-2 con Marruecos gracias al gol de Yaguas Paz en los descuentos y quedó a la espera de Rusia. Khalid Bautib dejó mudo al estadio de Kaliningrado al anotar a los 13 minutos aprovechando una desinteligencia de Andrés Iniesta y Sergio Ramos y Yusef. Nisri marcó el segundo de cabeza a 10 minutos del final. Los goles españoles fueron obra de Isco a los 18 yaspas.